Recibamos como se merece a la figura insignia de esta disciplina, Mauricio Hernández, N.K.A. Asesino. La verdad no sé quién es Yagui, pero rima con Chedraui. Y también rima con que Coco se pegue en los cocos y pegue unos guaguis. Oigan, miren, miren, quieren que gane, de verdad piensan que para mí son favorables, piensen que quieren que gane, no mamen, si ese personaje ni los pinches jueces se lo saben. Ah, yo lo sé, que estoy loco, me equivoco. Dice ser de mesa, significa se respeta. Búscate tu motoneta, búscate tu motoneta. El micro te respalda, su rima nunca lucha, por eso es que lo manda pa' la ducha. Te quitas el micro, pero mi voz y se escucha. Como la raja, cuando te raja, en la caja, en la caja, soy la juja, en el baja, maltratando al clase, baja, en la base se encaja. Yo soy un manhance, mira como ya te aja la baraja, soy el as, el asesino desde el compás, el que te descansa en paz, desde los reyes la paz. Mira como trae en la clase, yo soy el que es súper sónico, siguiente fase. Yo soy un diabólico, así es como se hace, muy como DJ sónico, disparos en la base. Este siempre piensa que la culpa tiene, le ha echado la culpa en todo momento. Así que sónico, hazme unos cortes desperfectos, que se vayan como saliendo de tiempo. Que no me dejen rapear todo contento, pero luego vuelves bien y arriba me le meto. Así se hace, ves, te enseño con el ejemplo. De hecho él hizo un éxito mundial, de seguro que se pueden acordar. Salía con un moñito y unos lentes y cantaba Gatman Style. Ay, 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 ¿cómo va esto puto? Ahorita viene con estilo y sabes que ejecuto. Esto presente, te dije Naruto y te hice conocido mundialmente. No sé que te arrepientes, no sé que se siente Idinos. Se peleó con el pyme, el asesino, pero yo soy como Felipe Canderón cuando rimo. Porque hoy vine para empinar al chino. Así que sabe cómo lo hace, ya viste, cómo viene con el flow y ya perdiste. Tú eres el mejor, qué bueno estuviste. Díselo estigma. No mames, ¿te la creíste? Ahí está, petejo. Ella y tú son del mismo grupo y por ser de MS4 ya me llevé seis puntos. Sí, es de MS4. Y de hecho la otra vez le robaste a este vato. ¿En serio, novato? Yo soy John Wick, puta. Tocas a mi perro y te mato. Tocas a mi perro y te mato. Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres. Espero que el cariño borre. Llego para hacer lasaña, yo te meto la cizaña. Y si ves que llegó esta España, este niño corre. Corre, corre, corre. Mira, hardcore. Más o menos, no te gusto, ahí te va otra mejor. Decías que en Neymar te comparabas con el jugador. Porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. ¡No voy! ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira, estilo que prefieres. ¡No! Miren, Neymar me acompaña. ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España. ¡Oh! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa. Estoy hablando del juego. No es bueno venir descalzo si lo estoy prendiendo en fuego. ¡Oh! Una tras otra. Hoy te pongo en el piso. Y con ellos te maltrato. Cumpliste tu sueño. Por fin estás en mis zapatos. ¿Entendiste? ¿Cómo resiste? Por eso es que llega asesino y lo mata. Siempre se percatan de que los dejó. Siempre como si fueran las rimas. Hoy me agarraste enojado. Voy a hacer sangrar al estigma. Te llueve sobremojado. ¿Entendiste? Oh no. Tú quieres tus chistecitos. Por eso es que yo vengo a hacértelo bien despacito. Yo cuando hago rimas al momento, los hago. ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo porque él no dice ruido. Él dice tiempo. Así que no nos mientas con ese experimento. Si quieres yo te enseño. Te doy un par de clases de cómo es que se hace matar en el momento. Un monumento, un desenlace, rayo láser en tu cuerpo. Y se va y se muere el puto. Sí. Hola, juez. Te felicito. Lograste lo que querías. Te salió muy bien y tienes muy buenas melodías. Pero ¿por qué no presumiste tú tu porquería? Porque tus canciones las escuchan menos que las mías. Así que yo vengo. ¿Y qué te parece? Hoy vengo a hacer que ya no digas estupideces. Va a ganar porque mexicanos son los jueces. No, va a ganar porque el rival es. Ramsés, Menezes, así que que te pese. Vamos a ver la polémica. Vamos a hacerle un examen de genética. Cero flow, cero técnica, cero métrica. Yo soy el uno en todo como el uno de los pelicats. ¡Míralo! Cómo caen, cómo las claves. Yo fui con él a la tele para apoyar a mis hijos. Tú fuiste para la tele nada más para perder contra Galilea Montijo. No me digas, no me digas, no te obligas. Mi flow es más grande que tu barriga. ¿Qué preparamos? Pues bueno, yo traje la gasolina y Sonic solo le prende el fuego. Y ahora tú dices que gano con los huevos. Si tú para mí eres de los nuevos. Si nosotros tres no te metemos al juego. Seguirías en acuña fornicando con borregos. ¿Entendiste? Esta es mi creación. Es la más grande. Así que mira, ¿dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino. ¿Qué? Yo estoy viajando, viviendo de mi sueño. Él bebiendo playeras, viviendo de mi diseño. ¡Oh! Y cuando quieras te enseño cómo es que te mata. Como asesino ya te lo percata. ¿Eso te duele? Amigo, yo me río. Presumes que me diste un coche que vale lo que las llantas del mío. Así que va. Te mando a Colombia de verdad. Parásitos, lo escuché en un podcast. Te corto los brazos y te dejo como un Oscar. Y te dejo así pa' que veas el MC que viene ya a repartir. Sabes que soy el mejor. ¿Cómo hablas de Parásitos? Y yo vengo con el director. Y ya te la sabes. Soy el asesino el que lo hace más grave. ¿Sabes qué? Esto es una locura. Yo soy la enfermedad a la que no encuentras la cura. Yo soy la gota que ha colmado el vaso. Un asesino no da miedo si se viste de payaso. Sí, si se viste de payaso. Pero esa rima va a ser muy sencilla. Mira tu batita amarilla. Vente, Georgie, baja la alcantarilla. Sí, hermano, soy así. Por eso te digo que ahora yo soy RC. La película de I te mola joder. Porque tú siempre la traduces. No paras de comer. Yo no paro de comer de malditos raperos que no tienen nada a nivel. Él es HBD, yo HDP. Un hijo de puta contra los RCs. ¿No te gusta? A veces tu cráneo resulta de manera injusta. Pásamelo y te lo domino. ¿No sabes que esos son los poderes del asesino? Así lo sabes, ya lo ves. Para que no vean que fue trampa la primera vez. Que el estigma chileno no pudo clasificar. Que abres el culo, pendejo, si tú estás igual. ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? Solo porque el Kaiser ya no quiso trabajar. Ahora sí, dime malnacido. Si lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido. Ahora ya despido. Si fue campeón una vez. Claro que lo recuerdo, pendejo, si yo estaba de juez. Porque si yo competía, se iba a cagar todo el día. Dígale a esa orgía que primero se gane tres supremacías. Y dos BDM. Y dos putas Got Level. Ya me voy, hijos de puta. Superen mi marca. A ver quién puede. Dígale a esa orgía que se va a cagar. Y dos putas Got Level. Y un saludo pa' Cody, que es el rey del doble tempo. El verdadero rey. No me diga qué va a ser este güey. Si yo soy la ley. Si tiro tantas barras que hasta necesitan dos DJs. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Holy shit! Mira cómo viene con estilo y te va otra. Porque mira que este bobo. Cuando llego sabes que si gana este va a ser por robo. Y ahorita ya soy como un ogro. Me llevo el oro, te devoro. Siempre es el tesoro. Mira que ironía bobo. Que soy el único que no es streamer. Y transmito más que todos. ¡Yeeeeh! ¡Oh! ¡Oh! Si me expulsan. Porque Mau el asesino de la mierda abusa. Yo soy como esos jugadores. Porque he ganado en todo el mundo y de todos los colores. Así lo sabes. ¿Quién pido? Tú eres como eso. Un juego como niños. Y cuando veo a los chilenos y el argentino. Parece Among Us. Todos quieren ser el asesino. Nadie quiere ser el asesino, es el asunto. Soy mejor que el asesino. Me gano los puntos. Nosotros sí que somos el campeón. Ellos siempre quieren abogar a que tengan compasión. Pero si en España tienen un buen sistema de educación. ¿Tú qué mierda hacer rapeando deberías ser un doctor? Así que yo. Y no entiendo esta situación. Sin el micrófono tal vez tú ya estarías en una prisión. Sin el micrófono tal vez tú tendrías una adicción. Tú eres rapero porque quieres a mí. El hip hop me salvó. Última. Última. Pero no lo van a entender hermanos. Menos chamacos que empezaron a rapear el año pasado. Asesinos siempre sudando la sudadera. Cómame la verga los que dijeron que yo me iba en la primera. Última. Última. Mau, Mau, llega, ¿sabes qué es la amenaza? A mí esa me respeta, ¿quieres ver la placa de mi barrio? Hasta el gobierno me respeta, ¿quieres ver la placa de mi barrio? Así que te vas pa' tu casa, con el rey del mundo no puede con esa plaza Como el logo de Famous, te lo pongo en la panza F por el Garza, eres una farsa Última No voy pa' Bellastartes, ¿por qué rancio? Si yo rapeo en Bellastartes, será dentro del palacio Oye, ¿tú lo ves? Oye, mi hermano, de cabeza a los pies Está muy clarita tu test Te llevo a la plaza 5 de mayo y tienes cara de francés Así que mira, compitan Ahorita en la Internacional, a final de año gritan Cuando Mau, el Zócalo, compita Romperá la plaza y renáce Tenochtitla Última Así, así Sabes que por mí muchos son MCs Rapea por mí en todo país No salí de la plaza, la plaza salió de mí Ruido, ruido, ruido ¿Sabes que aquí mi rima te vuela? Allá en México también te roban Hasta la cazuela Te roba la abuela Que vienes de Venezuela Yo soy de México Donde amaneces en la cajuela Una más Así que láncer lirical Voy a hacer que acabes en un percance mortal En la base, en la instrumental Pura barra mágica Es la cárcel de Azkaban ¡Bien! 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 Vas a sentir lo que es un sacrificio azteca Microfón Checa, 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 checa Cuando llega sabe que va a empezar el knockout Líneas perfectas Maradona con el pase Dije limas perfectas Maradona con el pase ¡Sigue! ¡Bien! De Maradona así se hace ¡Bien! Entendiste o te doy otra puta clase Dejo como el alfabeto de este planeta Al principio la A Y al final la Z Última Última ¿Qué quieres que la casa se caiga? ¡Sí! Última ¿Qué no viste cómo todos bailan? ¡Bien! Última Míreme no se distraiga Tú los pusiste a dormir Aquí te decimos Saina Pensaba que era un maldito parque de diversiones Bienvenido al mundo guante Bienvenido al mundo guante No creo que me la aguantes Mi hermano Aquí la tierra es plana Yo soy Erasmo Qué rica está tu manzana Porque siempre has estado perdido Chinga tu madre Adán Es mi fruto prohibido Mi hermano Fíjate en las formas Porque le tiraste a Adán Y tu mamá se llama Norma Hoy en mi estilo Tú ya no lo ves Hoy te pongo estilo Y sabes lo hago con fluidez Me la pelan tú Y todo tu crew Eres Huey Y tu novia es más estrella que tú ¿Quieres hablar de tu novia belleza? ¿Tu novia es una princesa? ¿Tu novia es la belleza? ¿Tu novia está en el gobierno? Explota todas las cabezas Eso sí es real ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Vámonos! Oye, te voy a ganar Hasta en tu propia instrumental Porque yo vine a romper Un puto récord de freestyle Las mayores victorias En la liga nacional El romperte el culo Es un daño colateral El wifi Todos las manos arriba ¿Qué pasó con la mirada depresiva? Esa sonrisa no intimida Yo maltrato al profesor Soy la reforma educativa Y le sigo con la rima En Mérida La comida se propina Y el asesino Experto en la cocina Se acabó la cochinita Traje comida china ¡Va a tu casa, pendejote! Le gusta cuando fumo Y me da un abrazo ¿Saben por qué? Porque le encanta el borregazo ¡Ey! ¿Me hablas de puma, por favor? Ya, por favor Dírenme algo mejor Tú no tienes patrocinador Porque se gasta menos tela En un equipo de fútbol ¡Pum! Así que llego La gasolina Y yo le prendo fuego ¿No que era un disco experimentado? ¿No que el homie podía haber para todos lados? Sí, puedo haber para todos lados Pero una botarga de fomi Nunca lo he notado Ahorita un simi Me empezaron a abertar Se pasan de verga Ya me llegó uno de verdad ¡Oh! Ya te llegó uno de verdad Yo tengo demasiada calidad Cuando llego Cuando llego soy el free Aunque no tenga garganta Sigo escupiendo skills Nadie veía la liga Fue por eso que volví Hijos de puta Volví más por ustedes que por mí ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Por la verga, putos! ¡Cabrón! ¡Por la, por la verga, putos! ¡Pato, fue! Nadie me va a sacar putos Y si quieren ahorrar tiempo Que le pasen todos juntos ¡Sí, bata, fue! La cabra no se baja El carajo Te raja Mi hermano Te gano Con estigma El nombre te ganaron ¿Qué estigma de verdad? Ponte cápsula en las manos Última Última ¿Quieres ver este ingenio? Que me crucifica Ese va a ser su premio ¿Hablas en serio? ¡Crucifícame! Y alábame por dos milenios ¡What the fuck! ¡What the fuck! Dices que es el concierto de Dominique Pongo a temblar a la casa Es el de Easy ¡Ojo! ¿Lo ves camarada? Cuando vengo tú Mira que me das la entrada 50 centavos gano bien Porque me pagan Lo que en un concierto De 50 cent ¡Sí! Así soy yo Es tu concierto, cabrón Eso alguien se lo celebró Cuéntales lo de Nueva York, bro ¡Mi hermano! Por eso siempre gano Es tu concierto No te dijeron Que no escuchaste Eres mi telonero ¡Se acabó! ¡Se acabó! Uno Tiempo Se me desconectó El Ymir Por favor ¿Me puedes dar un poco De información? Ya se puso La programación ¡Prrr! Ahora sí aumento La revolución ¡Hey! Mi hermano Esto apenas empieza Cuando llega asesino Siempre pone tu pieza Yo te pego en la cabeza Yo te pego en la cabeza Y estas patadas Son de 200 caballos De fuerza Si asesino pierden Tú sigues siendo Raptor Si asesino pierde Tú eres alguien Pero venden sus trabajos Al igual que sus ideales Si asesino gana Está toda madre Si asesino gana Se arma un desmadre Si asesino gana Saben que hay sangre Si asesino gana El rival era Raptor Si asesino gana Voy a hacer que reces Porque hago ya ¿Cómo me habla de Red Bull? Esta maldita mierda Si lo más cerca Que estuvo esta mierda Es cuando veniste Para aquí Sentarte entre mis piernas ¡Cabrón! Yo al freestyle Le di la vida Yo al freestyle Se lo di en la tarima Este güey Salió de la oficina Solo cuando vio Que ya dejaba comida ¡Cabrón! Oye, Sónico ¿Tú me lo creías? Puedo hacerle cortes Todo el maldito día Quítate, Sónico Que no te necesito Vengo aquí a darles Todo el circuito Llego y muy rico Mira a mi chico Yo me hago los cortes Me los hago yo solito ¡Aaah! Yo me hago los cortes Tú no eres el rey Porque llegaste demorado ¡Aaah! Así te mato bien sencillo Pareces Simpson Te dejo amarillo ¡Sí! Quiere quitarme el anillo Pero yo tengo los huevos Y este no tiene blanquillos ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora voy Así que pille enamorado Te mando directo hasta Colorado ¿Qué? ¿Sabe por qué chilla esta niña? ¿Por qué? Porque su culo se lo anuncia Por la sección amarilla ¡Última! Mi hermano te insegro Porque asesino viene ¿Quieres que te coloque? Te hago un agujero negro Te hago un tag grandote La otra cromo Y el mediocre ¡Aaah! Él se fue de talento Aaaaaah! ¡Úж criminal! Gracias por ver el video.